Receta para hacer sopa de pescado. La rica carne del rapé, el delicado eglefino, el sabor anisado del hinojo y el suave azafrán combinan muy bien. Si lo desea, puede añadir unos mejillones. Preparación 15 minutos, cocción 1 hora, apta para congelar. Utensilos especiales, batidora o robot de cocina. Para 4 a 6 raciones, ingredientes, una cucharada de aceite de oliva, una cebolla finamente picada, sal y pimienta negra recién molida, una ramita de tomillo, 3 dientes de ajo finamente picados, un bulbo de hinojo limpio y finamente picado. Reserva las hojas para decorar opcional. Una guindilla roja despepitada y finamente picada. 250 ml de vino blanco seco. Dos latas de 400 gramos de tomate troceado. 900 ml de caldo vegetal ligero caliente. Una pizca de hebras de azafrán. 200 gramos de rapé cortado en trozos del tamaño de un bocado. 200 gramos de lomo de glefino cortado en trozos del tamaño de un bocado. Procedimiento 1. Caliente el aceite en una cazuela grande, fuego medio. Añada la cebolla y pochela de 3 a 4 minutos hasta que esté blanda. Sal, pimienta y añada el tomillo, el ajo y el hinojo. Sofría fuego bajo otros 5 minutos hasta que el hinojo comience a ablandarse. Dos, agregue la guindilla y sofríela durante un minuto. Suba el fuego, vierte el vino, déjelo bullir un minuto y eche el tomate y el caldo. Añada el azafrán, lleve bullición y después baje el fuego y deje hervir unos 45 minutos. Con la cazuela parcialmente tapada. Procure que la salsa no se seque. Agregue un poco de agua caliente si fuera necesario. Tres, pase la sopa a una batidora o un robot de cocina y procesela hasta que esté homogénea. Viértala en una cazuela limpia. Añada un poco de agua caliente, unos 300 ml en total y deje que hierva suavemente. Pruebe y rectifique. Añada el pescado, vuelva a tapar y déjelo a fuego lento de 6 a 10 minutos hasta que el pescado esté opaco y bien hecho. Sirve en cuencos calientes con pan. Si lo desea, decore con hojas de hinojo.